Vamos a hablar ahora sobre las emergencias que se han suscitado en estos días debido a las lluvias y a la crecida de ríos. Porque ayer, justamente por la zona de Valle Sánchez, se conoce que un joven de 20 años que estaba jugando a orillas del río, cayó y fue arrastrado por el turbión. El equipo de rescate llegó a este lugar e intentó pasar al otro lado del río para poder rescatar a este joven y buscarlo. Su madre señalaba que ya eran horas que estaba desaparecido y estaban totalmente angustiados. Fue dificultoso el trabajo para el equipo de rescate ya que el agua estaba bastante alta y sobre todo estaba bastante fuerte. Y para saber más sobre este tema, nos trasladamos con nuestra unidad móvil porque se encuentra en el lugar de los hechos. Soy Nicole Naviade, estamos contigo. Así es, muy buenos días. Estamos en Valle Sánchez, en la zona norte de la ciudad, precisamente en la urbanización Terracorp, donde al promediar las 5 de la tarde, Franco desapareció y sus familiares lo están buscando. Estamos con la tía en primer lugar para poder conversar con ella porque han venido los rescatistas a buscar a su sobrino, sin embargo, no han podido encontrar. Sí, vinieron como a las 7 han llegado y no han podido llegar, no han podido entrar porque la agua es muy fuerte. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo su sobrino? ¿Cómo es que se dan cuenta que él estaba desaparecido? Una señora, una vecina nos avisó que se había caído al agua y a nosotros, no sé, no haya curiosidad porque los muchachos que estaban con ellos desaparecieron. ¿Él se fue con unos amigos? Sí, sí. ¿A qué se fueron al río? A jugar, tal vez. A curiosear nomás al río. ¿Cuántos años tiene su sobrino? Veinte. Bien, usted me manifestaba que cuando pasan estas crecidas y las lluvias la gente tiene la costumbre de ir a ver a qué altura, a qué nivel están las aguas para tomar sus precauciones. Sí, porque es muy cerquita del río que vivimos, sí. Entonces ellos fueron a hacer esto, ¿no? Sí, sí. Bien, ¿y qué han manifestado los jóvenes que estaban con él? Hasta ahorita no podemos hablar con él porque desaparecieron. Como le digo, si no fuera por una vecina que nos habló, no íbamos a saber nada. ¿Qué les dijo la vecina? Tal vez lo empujaron, él resbaló, tal vez. No, era un griterío y le llamó a mi esposo, le dijo que no se asuste, pero que su sobrino se había caído al río y que se lo llevó la voz. ¿Y llamaron a las autoridades? ¿Qué han dicho las autoridades? Nosotros de susto corrimos, nos fuimos nomás a buscarlos, llegamos y ahí sí ya hablamos las autoridades. Pero de aquí, increíble porque aquí ni los policías, ni nadie, ni los presidentes de la OTB, ni nadie nos quiere colaborar. Muy bien, muchísimas gracias, señora. Más adelante estaremos dando también más detalles acerca de esta información porque la gobernación se ha comprometido a venir, a seguir buscando también a este joven. Anoche llegaron, pero no pudieron ingresar al río ya que las aguas estaban bastante fuertes y altas. Gracias.